¿Cómo está la salud básicamente de cara al inicio del torneo del próximo 18? Bueno, me siento muy contento de cómo han ido de entrenamiento, me siento en salud y contento con el ánimo que están mostrando los muchachos. Realmente vimos tus números, terminaste bien en el verano. ¿Realmente a qué atribuyes ese éxito? ¿No hubo ninguna lesión? No, gracias a Dios no tuve ningún tipo de lesión. Tú sabes que ya este fue mi cuarto año lanzándote. La experiencia es algo que ayuda bastante y gracias a Dios estuvo un año bueno. El material que tú has visto aquí en estos primeros tres días, ya tú tienes experiencia con las águilas, ¿cómo lo has visto? Bueno, he visto tremendo material, un grupo de muchachos jóvenes con la combinación de veteranos que tenemos y creo que vamos a llegar a ser un buen papel. El staff tuyo, realmente Feli Fermín confía mucho en tu trabajo para el bullpen. ¿Cómo te prepara para ese reto? Tú sabes que uno se prepara desde el primer día, uno comienza aquí preparándose físicamente y mentalmente para cuando uno sale al terreno de juego poder dar el 100%. ¿Realmente el equipo se ha quedado corto en las últimas dos temporadas que esto entiende ha faltado y si lo tienen de cara al inicio de este torneo? Claro que sí, tú sabes que nadie esperaba el primer año que fuimos a las finales que llegaron tan lejos y el año pasado tampoco lo esperaban. Es fruto del trabajo que hemos ido desempeñando todos los muchachos, tienen más experiencia y eso es fruto de eso. La identificación familiar que tienes TJ con este conjunto, tu papá fue un ídolo de la fanaticada, manager de este conjunto, tu hermano también, le van a entregar la posición de catcher titular. ¿Qué significa esto para ti y tu familia? Bueno, tú sabes que nosotros nacimos aquí en el equipo de las Águilas Ibaeñas, aquí fue porque yo me hice pelotero, crecí, me hice hombre y he aprendido todas las cosas que sé de béisbol aquí. Y me siento contento de tener cierta gran familia y de las Águilas Ibaeñas. El coaching staff, el cuerpo técnico que han puesto a su disposición, ya la gerencia, ¿cómo lo define? Tú sabes que todos los coaches que están aquí han sido jugadores de las Águilas Ibaeñas y es parte de la familia Águila, que es tradición y siempre se desempeña con nosotros enseñándonos cómo jugar el juego y respetarlo. Bueno, entonces un mensaje a la fanaticada TJ que está esperando esa corona número 21 de las Águilas. Que nos sigan apoyando y gracias por tenernos aquí. Gracias.